Hola y que tal mis amigos, el decimo quinto frente frío de la otra temporada invernal se encuentra casi estacionario con muy poco movimiento sobre la zona oriental de nuestro país y en el resto pues tenemos la influencia de altas presiones migratorias del continente pasan al atlántico y por lo tanto un aire más seco y tendremos entonces sol y solo unas pocas nubes y muy poca lluvia veanlo ustedes aquí en este acercamiento, aunque en la costa norte llega alguna nudosidad y esto también va a ocurrir mañana y quiere decir que tendremos pues una mañana con mucho sol en la parte occidental del país cielo parcialmente nublado, algunas nubes y sol en la zona central y cielo parcialmente nublado pero con algunos nublados en la parte oriental y algún aislado chubasco sobre todo en zonas de la costa norte que se van a mantener por la tarde aunque también pudieran ocurrir en la tarde en la zona interior y sur de la parte oriental del país en el resto del territorio nacional, muy poca lluvia con sol y cielo parcialmente nublado en las provincias centrales ahora bien, fíjense ustedes las temperaturas, esta madrugada será menos fría que la anterior ahora tendremos valores de 17, 19 grados Celsius en la zona interior de las provincias occidentales llegando hasta 20 en la Habana y 22 en la Isla de la Juventud y para el resto del país pues llegarán a estar entre 20 y 22 en la zona oriental ahora bien, mañana subirá ya la temperatura y tendremos temperatura máxima en la tarde de 30 a 31 grados excepto la Isla de la Juventud con 28 y en el resto del país 29 y 30 en el centro y llegando hasta 31 grados en la parte oriental son vientos que soplarán del nordeste en la zona oriental, del este en el occidente velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas superiores en zona de la costa norte algunas marejadas en zonas de la costa norte occidental oleaje en el resto de las costas, excepto poco oleaje en el sur de occidente y centro y oleaje en la costa norte central pero incrementándose a marejadas incluso fuertes por la tarde y en cuanto a los próximos días pues tendremos temperaturas en ascenso algún chubasco, alguna lluvia aislada sobre todo en zonas de la costa norte central y oriental durante la mañana y bueno, fíjense ustedes que ha sido muy breve el tiempo que hemos tenido fresco acá en el occidente del país y un poco menos todavía en el centro así que hasta mañana y pasen ustedes un día muy feliz